15, balón, Mina, se fue Máster, Máster por el centro, se la perdió, Robben, con el rebote, ya le pasó a Pum, Pum, con el palón, Pum, en el lateral, tiró, se la perdió, Polo, lo tapó, Pum, Pum, y Polo, Polo, la perdió el balón, sale por el lateral, se queda en posesión del equipo amarillo, que están tratando de ponerle el número a la casa, hay un saque, este es el lateral, saque, Artenierro, Vera, tiró, se la perdió, la bola, Robben, Robben, con el balón, ya tiene a Máster, Máster con la bola, cruzó, Robben, tiró, ladriño, Robben, le quitaron el balón de la mano, y a correr, ¿qué hace ese tigre, ahí, que no me llena nada? es una técnica, ¿qué es eso? quita ese día ahí, ciego ya salimos del ciego por suerte balón, posesión de la mina gripeando con el balón se fue de izquierda a derecha Israel, Israel ciego quita acá de medio, Israel balón en el lateral pedito de extra larga distancia, te la perdió tiempo pedido tiempo volerle más pero que la 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 el te la la Gracias. Gracias. En toda la plataforma digital, ya yo sabía, atención sudo, cobra la coca, una bola, una silla, la partió. Funsu, 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 vio, jaló, de extra larga distancia, no puede ser, a correr con el balón. El canazo. Ventaja, 15-7, por el centro, con todo el ingeniero y el canazo. Bueno de Arturo adelantó con el balón, llegó rápido, la defensa de las estrellas del peatón que está buscando. Ponerle número a la casa con el ingeniero que la perdió, perdió al ingeniero, adelantó en el lateral, bien alto y el canazo. Un canazo. Anótase lo que valen, 2. Un canazo, malden y cuavero. Balón. Balón. En el lateral. Con tiempo y espacio. Se la perdió Javier, le cayó en la mano, tiró, se la perdió. Rebote de las estrellas, sale Puc. Rebote de las estrellas, sale Puc. Adelantó en el lateral. En tierra de gigante y suena el pito. Defensa. Defensa. 15-11. Buena. La defensa y la ejecución de las estrellas del peatón. Un canazo en el saque. Alote está larga distancia, se la perdió. Rebote de Puc. Subió Puc. Balón. Bien alto. Y el canazo. A ver, a ver. Pero aquí vende así. Ah, que aquí vende el trello. Balón por sección de las estrellas. Tripliando con el balón. Desde la Copa tiró, se la perdió. No pudo ser. Y a correr topo, topo adelantó con el balón. El pase exigido. El canazo. La falta y el canazo en la jugada. Balón. Posición. Mina. Ese gire bien alto. Tiro se la perdió. Peleando con el rebote. Se queda. Wey. Ayuda, wey, 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 wey. Estamos transmitiendo en vivo y tu voto con Lisa. Dos gente ahí. Balón en el lateral. La cortó el ingeniero. La salvó. Pum. Con la bola. Pum. Pum. Exigido. Tiro se la perdió. De vuelta. Pum. La izquierda no pudo ser. Balón sale por el fondo. Tiro. Tiro. Tiempo. Pedido. Uno. Los radicales que pero tú me vas a decir. Gracias. 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 Para su seguridad y todo lo que usted quiera, en cierre o alto en cierre o vera 809-981-1304. valor con el ingeniero el ingeniero taparon al ingeniero subió fallo pero en la jugada el ingeniero recibió una falta y va a la línea de tiros libres de chabu cargues brett envío del eeuu a toda república dominicana de chabu cargues brett oficina 64 67 85 36 90 de chabu cargues brett ingeniero insecto desde la línea hilario furtito todo en madera 809 7 820 376 hilario furtito valor exigido ya rompió por el centro por encima del dinero tiró perdió mucha mano amarilla en la maga de punto y no puso la perdió el ingeniero ya rompió con el cacu con polo polo tiró un abrigo se la perdió le cayó la mano está complicado a polo polo tiró polo se la perdió recuperó polo a polo le requieren el balón y polo la perdió a correr con el palo josé y ahora sí pedrito jugó con el balón el balón sale por el fondo pertenece a el equipo de la mina que está dominando 29 15 quedan 30 con 4 y bajando cacu con el balón cacu le tocaron el balón pedrito se le tiene pedrito pedrito por el centro pedrito contra el mundo la subió pedrito el puro tiró un globo se la perdió alturo debajo del palo bombita se la perdió el dinero la robo pedrito con la bola tiró se la perdió culmina esta mitad 29 15 transmisión voler es más el super 12 así Gracias. 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 Gracias.